Amor, amor, amor Como el lujo sobre el aire se va Amor, amor, amor Amor, amor, amor Como el día que la noche se va Amor, amor, amor Como la primavera, compadre Amor, amor, amor Ay, qué rico, pero qué bueno, qué bueno que está Y seguimos bailando, pareja Y dice Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Como el día que la noche se va Amor, amor, amor Como la primavera de ayer Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Como la primavera de ayer Amor, tú te mismo más Amor